Amigos, así que continuamos con nuestro tour gastronómico y esta vez llegamos al restaurante de la noche y bueno, el primer platillo que pedimos se llama tostadas una tostada, a pesar que la gente podría pensar que no es un pan tostado no, una tostada sería, en este caso, una tortilla tostada que tiene un poco de frijol, un poco de lechuguita y arriba un poco de pollo a esto se le ponen diferentes salsas una salsa verde, una salsa roja hay tres opciones para poder ponerle a tu tostada así que optaremos por un poco de la salsa roja y un poco de natilla pero sucia toda la boca no hay que hacer, no hay escape si te quiero la tortilla no hay riesgos de comer una cosa así no, sabe exactamente a lo que es una tortilla tostadita, un poco de pollo yo quería percibir más el sabor del frijol quiero la tortilla siento que el frijol es muy suave en realidad está rico tiene mucho, mucho ingrediente ahora vamos a comer un poco de sal salado y ahora vamos a probar una cosa que ya la había escuchado mencionar se llama Valentina, una salsa tabasco de acá a ver qué tal sabe echamos en nuestra tostada echamos un poquitito a ver qué tal a salsa a la Valentina pan de la salsa a la Valentina lechariato amigos y la siguiente es un molote o sea es esta cosa de aquí alargada es que uno podría pensar que es la forma que uno le llama esto porque no es una empanada o sea por lo menos la que yo conozco sería como hasta aquí más o menos o sea la forma se alarga pero no, esta es mucho más alargada o sea es literal como que abrís, lo cerrás y pa, ahí va, al aceite que veamos es largo esta cosa está larga lo amo puedes pedirlo de diferentes sabores era pedido el chicharrón y le doy la coche pero me parece una buena recomendación puedes ser creativo puedes crear tu propia receta y yo creé esta y me gustó lo chico, chicharrón por dentro se ve así tiene una croncha que son como unos honguitos en realidad más el chicharrón que eso si ya conocemos ese sería pues el del cerdo la parte del cerdo nuestro molote a ver vamos a poner también para que hay las fresas a ver como nuestra confiable Valentina vamos a la Valentina primero que todo Valentina no, pero rico sabor si lo que diría eso si es que es una comida muy muy grasosa o sea dentro de frituras si definitivamente entra es muy muy grasosa yo lo sé también pero como este es tan grande entonces se nota más o sea tienes tanto no, no tanto en el plato y si es muy bombea mucho otra diferencia que yo diría es que una empanada es más más sosa en cambio de esta no es como una tortillita una tortillita envuelta una tortillita ahora va con salsita verde un poco de salsita verde a ver que tal gracias ahí va aprovecho gracias seguramente gracias muy buena con la salsita verdad ahora vamos con la tinta ahí va hasta ahora me gustó más con la Valentina yo de la Valentina le gana a todas las salsas a ver el piso también pero diferente definitivamente entre la verde y la roja se pica muy diferente no es complicado describir si definitivamente pican diferente es como que la roja pica más en el momento la verde no tanto pero bueno supuestamente la verde así es la que pica más así que tenemos nuestra chalupa lo cual esto si es muy curioso porque es completamente diferente a lo que uno conoce como chalupa o sea lo conocía como chalupa de lo que aquí le conocen como tostadas entonces estas son que son tortillas blanditas las cuales me tienen aceite y pues tienen este salsa roja salsa verde y arriba puede llevar cerdo o puede llevar pollo en este caso diría que está llevando cerdo vamos a ver que tal un poco de la roja aquí va la rojita rico pica si pica pero este es rico y es suavecito la salsa si es mucho más linda muy muy interesante es como un taquito un taquito remojado dirían pero se parece mucho a la tortillita a ver que va la roja gracias gracias a ver que tal aquí va la roja pica más definitivamente la roja más picada incluso en otra salsa mucho más una hora de besos de chalupa yo traigo alrededor de unas unas 6 tortillitas bastante completo ahora vamos a probar la roja con la roja echamos un poco de roja hacemos una combinación doblemente roja doblamos no sé si se comen así pero bueno doblamos esa se me rompió un poquito eso me iba a hacer porque la salsa como la humedece se se rompe un poquito bueno aquí está ahora sí bueno yo no sentí tanto la diferencia pero es muy rica entre las sals en general son muy similares probar una mezcla que en otras partes pues le llaman diferente y un platillo que o sea recibe un nombre completamente distinto a lo que se le conoce en otra parte del mundo es algo único muy interesante de poder conocer muy interesante de poder probar en la última le sale crema ahí va vámonos la crema la dejamos refrescante comí mucho picante me siento o sea enchilado así que hablemos de precios o sea es una cosa que a mí me tiene bueno algo sorprendido aquí porque no sé si encuentro que comparado con Costa Rica las cosas son mucho más baratas el plato de chalupas que yo les dije cuesta 15 pesos y vamos a tomar la base de lo que es el cambio 20 pesos equivale a un dólar quiere decir que estamos pagando menos de un dólar estamos pagando menos de 637 colones ahora cuánto te podría costar allá cuánto cuesta una chalupa allá una chalupa te puede costar o sea de la tortilla como la tostadita nada más que un poco más grande te puede salir en 1500 colones estamos hablando si 3 dólares que estaríamos en 3 por 6 60 pesos mexicanos ahora tostadas la tostada también está en 15 pesos estamos otra vez en el mismo menos de un dólar el molote el molote o sea la cosa esa gigante y parecía un disco un frisbee que podías tirar eso está así de ese tamaño en 22 pesos estamos hablando de un dólar y tantito sería como que 700 colones máximo el precio de una empanada así que bueno en total sí creo que sí se comió barato o sea ahora por ejemplo ¿cuánto pague? pague unos 55 que ponerle en máximo 75 estaríamos hablando unos 3 dólares 1500 colones por todo lo que yo comía ahora o 2000 colones no que locura un saludo